No estamos bien, todo bien. Dron en el aire. No veo nada, hay interferencias con el dron. Marcando objetivo, está cerca de ese civil. Veo un segundo objetivo. Marcando objetivo, tiene algunos civiles cerca. Agáchate, te van a descubrir. Tampoco. Retrocede o ese enemigo podría verte. Retrocede, te van a descubrir. Granada. Su teniente se da en la fuga. Allá vamos. Mierda, ataque. Le di. Despejado por aquí. La santera ma... Bowman, acabamos de tener un tiroteo en Espíritu Santo con unos cuantos sicarios duros de matar. No dejen que se enfríen las armas. Les envió las coordenadas de otro campamento de Santa Blanca cercano. Yo conduzco. Allá vamos, gente. Allá vamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Tú. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Entendido, ya voy por allá. Cuando digas, líder. Entendido, allá voy. Hay otro objetivo. Objetivo marcado, pero hay un civil cerca. ¿A quién? Abriendo fuego. Nos molestamos. Se escapa el lugar, teniente. A cubierto. ¡Prepárense! ¡Fuego! ¡Listos! ¡Dispare! Entendido. Iniciando ataque. Bien, sigamos. Saben que estamos aquí. No hagan un afirmativo. ¡Fuego! Entendido. Disparando al enemigo. Quédense ahí. De acuerdo. Maldita sea. Vienen hacia acá. Eso es todo. No quedó ninguno. No parecían conocer el significado de rendirse. A esto le llamas coherencia de humildad. Cerremos filas. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea.